Evangelio del día 9 de diciembre Palabra del Señor En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tretarca de Liturea y Traconítide y Lisanio tetrarca de Avilene Bajo el sumo sacerdote de Anás y Keifás vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías Voz del que grita en el desierto preparad el camino del Señor allanar sus senderos los valles serán rellenados los montes y colinas serán rebajados lo torcido será enderezado lo escabroso será camino llano y toda carne se verá la salvación de Dios Palabra de Dios la salvación de Dios